Bien, ya salió a la venta el nuevo Kinder Sorpresa de la Vida Secreta de las Mascotas 2. Tenemos a personajes como Max, Gidget, Bola de Nieve. Por este lado la aplicación, bueno, la invitación para que descargues la aplicación de Kinder. Kinder Magic, Magic Kinder. Tenemos a Duke, Mel. Por este lado tenemos los juguetes disponibles como lo son Max, Duke, Mel, Bola de Nieve. Aquí tenemos a Chloe y Buddy. Bueno, pues esta es la caja en sí. Y ya que terminamos de ver la cajita vamos a ver qué juguetes nos vinieron. Porque me dicen que hablo mucho, que ya me calle, que mejor reseñen los juguetes, por eso. Solamente fueron 40 segundos de mostrar la caja. Y aquí tenemos el Kinder Edición, Vida Secreta de las Mascotas 2 con Max. Y aquí también tenemos a Max. Pensé que iban a venir dos dibujos diferentes, pero no lo es. Voy a empezar con este. Esperemos sean distintos. Pues sí, juguetes, ¿verdad? Vamos a sacar aquí el Kinder Sorpresa. Me delicia. Y bien, vamos a ver qué juguete nos vino. A qué juguete nos vino. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? Vamos a ver qué juguetes vienen aquí. Vienen personajes nuevos. Como un tigre o un gato, ¿no? Me salió ese, ¿no? Parece ser. Me gusta el de Chloe. Y este otro también, aquí están dos patos. Este es un personaje nuevo también. The Secret Life of Pets 2. También tenemos a Gidget como bandida. Max, Mel, Chloe. Bola de nieve como superhéroe. Y aquí tenemos el modo de armado. Ya más o menos estoy viendo cómo va. Parece que es chino este personaje. Por los logotipos. Esto, bueno, estas cosas que están aquí. Lo suelo ver en restaurantes de comida china. Y bueno, vamos a ver cómo se arma este personaje. Colocas esto aquí. Ya quedó armado el gatito. Y esta parte la colocas aquí, si no me equivoco. Así. Es un tigre, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que no distingo bien si es un tigre o un gato. Es un felino. Para no discutir. No he visto la película porque obviamente no ha salido. Y los platitos. Aquí los colocas, ¿no? Sí. Como si entre equilibrios se tratara. Ajá, un juego de equilibrio. Aunque mira, no aguanta, no aguanta mucho. Esos platos vienen unidos y nada más debes romper la peculaspe por la zona que te marca. Y bueno, así podemos darnos cuenta. Viene el paso uno ese. Que funciona. Según tiene que así como columpiarse. Y voy a intentarlo una vez más. Puedes acercar más que se vea. Así más o menos. Es que también hace viento ahí. Sí. Pues se caen estas cosas y no logra equilibrarse muy bien del todo. Bueno, pues vamos a abrir el segundo juguete. Kevin, aquí vamos a hacer esto a un lado. Aquí quedó vacío. Y tenemos a Mel nuevamente. Max, ¿no? Sí, Max, perdón. Ya se está derritiendo el chocolate porque hace mucho calor. Los voy a quitar de aquí. Vean, ya se está derritiendo. Vean. Para que ustedes tengan cuidado y no coloquen los chocolates así mucho al sol. Y más ahorita que hace calor. Voy a ponerlos en la sombra. Disculpen que dejen de salir de adorno. Pero no quiero que se derritan porque saben feos. Bueno, a mí no me gusta el chocolate derretido. Nuevamente tenemos los personajes disponibles que son seis. Y por este lado el modo de armado de Duke. Esto lo embonas aquí. Y luego embonas este hueco con esto de aquí así. Y ya queda armado Duke. Podemos darnos cuenta que mueves esto de aquí. Y mueve la lengua de izquierda a derecha. Qué padre eso. Sí, la verdad. Muy bonito, ¿eh? Un personaje principal en la primera película. Luego esta camita así se desarma. Pero así la vuelves a embonar. Y luego este huequito que está aquí lo colocas aquí. Y ya queda Duke en su camita. Muy padre juguete. Me gustó más que el otro del gato, el felino, el tigre, lo que sea. Ojalá luego venga. Me gustó mucho este juguete de Duke. Y bueno, vamos a ver los juguetes que nos salieron hoy. Aquí tenemos dos. Al menos fueron distintos. Dos juguetitos. Sí, qué bueno, ¿eh? Tenemos dos de seis. Solamente falta el personaje nuevo. Chloe, Bola de Nieve, Mel, Max, Gidget. De hecho son más de seis. Dije hace rato que eran seis. Pero creo que son ocho. Sí, son ocho. Son ocho juguetes en total. Nada más faltan seis. Y bueno, aquí ya se está desarmando. Pero ustedes emonenlo con fuerza para que no les pase. Estos fueron los juguetes de hoy. Dale like, suscríbete, comenta ahí. Dime si comprarás estos Kinder Sorpresa de la Vida Secreta de las Mascotas 2. Espero que salga una buena promoción en McDonald's. Seguro va a salir, sí. Ya he visto videos que salió en Rusia. Me encantaron los peluches de la traducción. Nada más que creo que ahora van a ser de plástico. Lastimosamente, pero en fin. Aquí tenemos juguetes de Kinder Sorpresa Porlo. Mientras en lo que llega la Vida Secreta de las Mascotas 2 a McDonald's. O de tus mascotas. Aquí dice Off Pets de mascotas. Pero en español lo tradujeron como de tus mascotas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues dale like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Bye.